Hola, esta canción se la voy a dedicar a aquellas personas que necesiten fuerzas. Escuchen, escuchen bien. Cuando estés desorientada, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí. Piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides, por favor. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí. Que yo para curarme las heridas, pienso en ti. Si precisas buena suerte, piensa en mí. O un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí. 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 Si busco en ti. Piensa en mí. Si un buen día te decides a soñar. Con los pies sobre la tierra un poco más Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo doy contigo Donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Pienso en ti, pienso en mí Que yo doy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Más mil舌 Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Dime Pienso en ti